¡Gracias! Tengo una noticia increíble. Increíble acá. Un ángel. Un bombón. Se van a quedar sin tele un mes. ¿La bruja? La bruja. Bienvenidos a la Resistencia. Hace mucho que no hablábamos. La luna se encuentra en la tercera casilla de Marte. ¿Y eso qué quiere decir? ¡Garga! Dice que Jesús tiene novia. Y la novia tiene sida. ¡Qué carajo está pasando acá! ¡Se está moviendo! Yo no tengo nada para lo que diga. Yo ya estoy muerto. Podemos volver a soñar, Juan, a creer en algo. ¡Ese tipo no es Jesús! ¡Y no va a curar una mierda! No sabía que había algo raro. Yo necesito remedios. No deben ser tan malas porque si no, no tendrían la carita sonriente, ¿no? Es una especie de aspirina. Ay, las aspirinas son buenas para el corazón. Yo me tomo dos. ¡Bápido! ¡Vengan todos! ¡Vengan a ver esto! ¡Vengan! ¡La camisa! ¡La camisa! ¡La camisa! ¡La camisa! ¡Listo! Y no me quiero perder la fiesta Ya basta de vivir la vida a través de la televisión Me voy con él